La política económica del gobierno de Mauricio Macri está impactando fuertemente en nuestra sociedad. Los índices de pobreza se dispararon de forma alarmante, mientras que también aumenta el desempleo. Desde así todo, quisimos reflejar esta situación viniendo a visitar un comedor comunitario, un lugar que está permanentemente en contacto con los que menos tienen. Queremos reflejar cómo en la región se vive este malestar económico. Nosotros vamos a cumplir dos años el 6 de mayo, abrimos un 6 de mayo y va a tener dos años. Pero son dos años de todos los días, 365 días es así. Vos me decías que comenzaron por la necesidad de unos chicos de acá, de la zona del barrio. ¿Cuántos chicos tenías en ese momento y cuántos estás dando de comer ahora? En la semana que abrimos teníamos 30 chicos y ahora tenemos anotados 150. Pero lo que asisten todos los días son entre 70, 80 chicos, 50, depende de la actividad que tengan ellos. Tratamos de recrear también, que no sea un espacio donde vienen a comer nada más o a tomar la leche, sino que lo sientan como su casa, juegan, se divierten. Tratamos de armarle una placita con lo reciclado de las ruedas, mangueamos pintura también a lo que les sobre y le damos, no sé, una vida distinta. El año pasado para la primavera pintamos todo lo que es adentro acá y después dije yo, bueno, voy a pintar el techo. Me subí yo con algunos chicos a pintar el techo para que quede como un arco iris para ellos. Entonces tratamos también de darle otra vida, como que le llame esa atención, de ver un lugar que es acorde a ellos, digamos. Porque los chicos son que sueñan, pintan, dibujan, se recrean, tratamos de pincelar lo que es la vida de un chico, digamos. Digo, hace un año y medio más o menos que viene todo para abajo. Te piden todos los días leche, todos los días cacao, todos los días lo que es arroz, fideos, en lo que puedas ayudar. La yerba, la yerba de piquete que antes no querían la gente, hoy en día esa yerba todos los días te vienen a pedir. Es terrible, a veces te da una gana de llorar, te da pena, ves que un pibe a las 11 de la noche me pasó el otro día que fue a pedirme un poco de aceite y sal. O sea, es una cosa que vos decís, bueno, yo tampoco digo que tengo tanto, pero trato de, el municipio también nos ayuda con lo que es el tema de la mercadería y bueno, trato de distribuir lo que puedo y así. Y es terrible porque vos ves que hay chicos que la verdad que necesitan. Tengo el reconocimiento municipal nada más, que a través del municipio de acá de Desarrollo sí nos mandan la ración que le dan a todos los merenderos mensualmente. Nosotros recibimos, pero esa ración que nos dan cada mes, en una semana nosotros usamos. Un pack de azúcar, un pack de harina, tres aceites, la leche sí, dos cajas, ponerle seis yerbas de un kilo, y creo que arroz y mermeladas. Porque anteriormente, cuando nosotros empezábamos, había más ración, había arroz, había picadillo, dulce de batata, o sea que había más, y hace un año que toda esa ración se achicó. Armamos bolsitas y se llevan, tanto ropa, calzado, lo que nos piden mucho ahora es lo que es, digamos, alimentos, arroz, harina, si es posible azúcar, aceite, todo, te vienen a pedir. No puede haber más comedores, a ver, está bien, nosotros, yo digo, que uno puede saltar de esta situación, porque no puede haber más comedores, tiene que haber trabajo, que un padre esté orgulloso de darle un pan a su hijo, o sea que no salga de un comedor y decir, no, mi hijo tiene que ir a un comedor a comer, ya basta. Hay muchos chicos con mucha necesidad, es terrible, terrible saber que no tienen un lápiz, terrible saber que no tienen una zapatilla, la verdad que está bastante complicado, hasta uno mismo que tiene un trabajo, imagínate la gente que no tiene, no estamos bien. El que la lucha día a día lo sabe, el que sale a manguear lo sabe, hay cada vez más gente comiendo de la basura. Yo creo que nosotros estamos orgullosos de hacer lo que estamos haciendo, y no lo hace cualquiera. Hay que tener unos grandes ovarios para seguir y pedir y aguantar, y yo lo hago en mi casa. Y yo gracias a que mi marido es un santo, digamos, que me permite hacer todo el barullo, todo el quilombo que se hace en mi casa, la verdad, sin palabras. Gracias. 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 Gracias.